¿En qué momento es que te llama la atención el tema de la actuación? La actuación, yo no te puedo decir un momento, ni que en este momento, porque yo recuerdo que yo, estando joven y se anuncia y me gustaba, siempre me gustó el sentimiento de estar en un set, y entonces después que llega la boya es como, yo realmente creo que yo entiendo que, no. Con María Montez, yo soy un papel chiquitito en María Montez, o sea, yo soy hermana de María Montez número 2. Cuando tienen números los papeles, ya sabemos. Que son pequeños. Que son pequeños. Entonces, como que yo entendí más o menos lo grande que es un set, pero en la boya, que es mi primer protagónico, yo recuerdo la primera escena que se grabó de la boya, que era mi mano subiendo el volumen de un carro, y recuerdo como el shock que fue para mí ver toda la gente que estaba participando en grabar el subir el volumen del radio del carro, y fue como que, ok, esto es un set. Y entonces empecé a atender más, junto con la persona que fue mi coach en este proyecto, y David, que crea un personaje, que es la actuación, que es vivir a través de un personaje. Y ahí como que me enamoré de la actuación realmente. Pero el momento que yo decidí ser actriz, y no hacer más nada que ser actriz, fue realmente en el evento de la mariposa. En la serie que acabo de entrenar ahora, sí. Sí, hace dos años, sí. Ahí fue que tú afirmaste, esto es lo mío, de aquí no me saca nadie. Sí, exacto. Porque fue, o sea, yo siempre tenía las ganas de ser actriz, pero en ese momento fue que yo dije como que, no, yo tengo que, como es, put your money where your mouth is. O sea, como que yo tengo que darlo todo aquí, y si me guayé, pues me guayé, pero lo intenté, que eso era lo que estábamos hablando antes de empezar. Sí, claro. Que malo es cuando uno se arrepiente por aquellas cosas que uno no hace. Ajá. Entonces, por eso es que cada proyecto es muy especial para mí, porque hasta ahora cada proyecto me ha traído una enseñanza nueva, tanto profesional como personal. Perfecto. Entonces, en el momento en que ya tú decides, ok, me voy a dedicar a la actuación, viniendo de una familia tan tradicional y tan empresarial como tú dijiste, ¿cómo se tomaron esa noticia? Súper bien. O sea, también yo decidí volverme actriz después de, primero mis padres me apoyan en todo. O sea, mis padres son extremadamente apoyadores en todo lo, desde que yo decidí ser actriz. O sea, que nunca te dijeron, tú estás segura, me dedicaste al arte. O sea, yo también, yo tengo una situación muy particular. Yo acabé mi carrera de negocio, yo estaba trabajando en la banca, y yo salgo de la banca para irme a cuatro meses fuera del país a grabar una serie de Disney. O sea, realmente es una historia muy particular en ese sentido. Como que cuando yo le dije a mis padres, como que, bueno, esto es lo que yo voy a hacer full. Ya yo tenía dos proyectos protagónicos bajo la manguera. Como que no fue que yo solté, que es lo que hace todo el mundo, naturalmente. Yo solté y dije como que voy a ser actriz y no tengo nada. Como que ya yo tenía un historial de cosas que era como que es válido. Exacto, es válido. Yo siento que por eso, no quitándole mérito a mis padres porque me han apoyado, pero siento que también eso hizo para ellos más sencillo entender que su hija iba a ser actriz y iba a tener un trabajo tan inestable y tan complicado como es el de los actores y artistas en general. Entonces, no esperen tampoco ser como yo en ese sentido. Yo siento que mi situación es bastante particular. Ese tema de la actuación es muy importante. Una vez escuché una frase de un actor que no recuerdo, lamentablemente, de quién se trata, que dice que los actores son los eternos desocupados. Porque en un momento tú duras tantos meses de rodaje, de filmación, pero mucha gente piensa que inmediatamente tú terminas con un proyecto, ya tú tienes otro ahí al lado esperándote y no necesariamente es así. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso de... Emocionalmente. Emocionalmente y en todos los sentidos de, ok, estoy en pausa ahora, pero no sé cuánto tiempo me vaya a tomar y necesito seguir trabajando. Mira, yo voy a... Primero, antes de explícate cómo yo me he sentido y cómo he hecho paz con eso. Claro. Yo voy a decir algo, yo estaba una vez comiendo con... Comiendo, cenando, no, era el cumpleaños de Sandy, Sandy la que se de Minerva en el grito de las mariposas. Y recuerdo que estábamos como en un grupo de actores y llega este momento en el que empezamos a hablar del trabajo y la naturaleza de ese actor. Y uno de nosotros dijo como que realmente lo que la gente no piensa es que cada vez que tú acabas un trabajo, tú vuelves y empiezas desde cero. Y yo creo que esa es la mejor definición de hacerlo, pero yo me... Yo no voy a decir que tú de verdad empiezas desde cero, pero para compararlo con una persona, con una carrera... Yo tengo... Muchos de mis amigos son de negocio. Entonces tú vas consistentemente creciendo, lentamente. Tú vas de 0.1 a 0.2 a 0.3 y entonces ya más o menos a 1, después 2, tú vas avanzando. La actuación, yo siento que tú pasas de 0 a 10 y después de 10 tú vas a 0.1. Y en el segundo proyecto, entonces tú vuelves y subes a 10 porque cuando tú estás trabajando, tú estás en el clímax de tu vida. Tú estás pasando lo mejor en momentos de tu vida porque eso es lo que te gusta, es lo que tú disfrutas, pero en el in between, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Nada. Audicionando y haciendo nada. Buscando literalmente qué hacer. Ay, perdón. Rellenando tu vida. Claro, uno... No es que uno no hace nada, uno hace cosas, pero realmente como actor, por lo menos yo y mis amigos actores, amigas y amigas actrices, nosotros lo que queremos es estar en un set todo el tiempo. Nosotros lo que queremos es estar grabando, creando personajes. Ideal. Yo tenía... Uno de los chicos con los que yo trabajé en el Lucho de la Mariposa tenía tres proyectos a la vez y yo me acuerdo que yo decía que, wow, loco, yo quiero ser como tú. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Wow. Y era como, yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. O sea, ese para mí es el sueño. Y estar trabajando y tener otro proyecto después y otro proyecto después, ese es el sueño. Pero, ¿cómo te afecta emocionalmente? Eso, uno tiene que tener muy buena salud mental, muy buena disciplina financiera y mucha paciencia y mucha fe y un buen círculo de apoyo. Es muy importante decir eso porque vemos solamente la parte bonita, como dicen, la punta del iceberg, pero vemos toda la profundidad que hay detrás de eso. Por lo que es bueno que todos aquellos que sueñan con incursionar en el mundo de la actuación tengan bien claro eso. Y tú duras meses sin trabajar, tú duras años sin trabajar a veces y eso es parte de eso. Y hay que estar preparado y hay también que estar preparado mentalmente para que llegue un momento en el que uno diga, bueno, yo creo que ya es hora de rendirme. Yo siento que solo que la gente no habla de eso y hasta cierto punto está como castigado socialmente, como que tú persigues tus sueños y tú eres la mejor persona del mundo por eso. Pero yo creo que también el que tiene la valentía para seguir su sueño tiene que también tener la valentía y hasta cierto punto el pragmatismo en un momento de decir como, ya, no lo logré. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Porque realmente, o sea, yo creo que llega un punto en el que uno tiene que también, o sea, si tú tienes 25 años cayéndole atrás a algo, es verdad que hay historias de suceso que van más allá. Sí, claro. Pero loco, ya yo creo que es hora de que tú busques paz personal y busques algo que quizá no es lo mejor, pero yo creo que, yo no creo que todo el mundo tiene una gran, una pasión. Yo creo que todos tenemos, quizá tú tienes una gran pasión, pero tú también tienes una pasión mediana. Tú también vas a encontrar cosas que te van a hacer feliz. Sí, entonces, ten la gran pasión, pero también ten otras opciones y no hay problema alguno con que tú te rindas. O sea, no le hagas caso a toda la gente motivacional de Instagram y de TikTok y de qué sé yo. Está bien que tú te rindas, loco. Está mal que tú no lo intentes nunca y que te rindas muy rápido, pero es válido que tú cambies de opinión y digas quizá esto no es para mí. Claro, porque llega un momento de la vida en que por más que tú insistas, hay cosas que a fuerza de mí los zapatos se entran, como dicen. Entonces, cuando tú ves que tienes que esforzarte demasiado en algo y no se da, y no se da, y no se da, antes de seguir intentándolo, analiza, porque a lo mejor tu norte es otro. Sí, y mira, yo me acuerdo de una muchacha que fue, era una casting director americana, que fue a un curso, a un taller de actuación que yo fui. Y ella decía, mira, yo me acuerdo que yo llegué a la universidad, ella empezó a estudiar actuación. En el primer año ellos tienen un examen y la sacaron del programa de actuación. Ella cambió al programa de dirección. Como a los dos años, cuando están haciendo como una reunión con alguien, ella habla con una persona de la industria que le pregunta, ¿tú tienes contacto? No. ¿Tú tienes dinero? No. No, vete de aquí, tú no puedes ser directora. Y ella decía que ella estaba muy frustrada cuando todo eso pasó, pero que también, o sea, que ahora, mirando hacia atrás, ella está agradecida porque realmente le dijeron la verdad. Entonces, igual que cuando la cambiaron de actuación porque ella no era lo suficientemente buena, le dijeron la verdad y a veces es difícil escuchar la verdad. Y a veces es difícil que la vida no entiende lo que tú quieras. Pero al final del día, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a ser la persona que se pasa la vida entera quejándose de que no se le dio? Loco, quéjate. Es válido que te quejes, pero ya llega un punto en el que tú tienes que agarrar la realidad de tu vida y sacar lo mejor que tú puedas. Y hay un millón de gente que no ha logrado muchísimas cosas en la vida. Y son felices. O sea, vamos a ser serio. Especialmente en las cosas de arte, yo creo que como un 2% de success rate en el mundo de la actuación. Entonces, como que, loco, el 98% de los actores no lo logran. Y te puedo aportar que más de la mitad son felices. Sí, es cierto. O sea, yo creo que, yo personalmente, yo me preparo mentalmente. Yo espero que no, pero yo creo que todos los tíos me preparo mentalmente para así no lograrlo, estar feliz. Y por eso vivo todos los proyectos como que si fuera el último. Porque... O sea, tú estás mentalmente preparada para si en algún momento ya no puedes seguir actuando, tienes que soltar, hacerlo. Sí, o sea, lo voy a llorar, lo voy a sufrir, no te voy a mentir. Pero al final del día es un trabajo muy complicado. Y ahora yo tengo un muy buen momento en mi carrera y estoy muy agradecida por eso. Pero, ¿de cuántos actores lo escuchamos muchísimo en los dos mil que no volvemos a nunca escuchar de ello? Así es. Entonces, es una posibilidad. Yo también yo soy un poco... No voy a decir pesimista porque no creo que sea una persona pesimista. Pero soy una persona realista. Y como le tengo mucho miedo a la decepción, siempre estoy preparándome para que las cosas no salgan como quieran. No quiero decir... Hay una frase buenísima que como que esperándolo mejor pero preparada para lo peor. Yo siento que ese soy yo. A mí no me gusta hacerme mucho cocote. Yo creo que yo tengo como 24 horas para hacerme cocote. Cuando llega un momento importante, o sea, posibilidad importante, y después de esas 24 horas yo corto y suelto y digo ya. Yo creo que el dejar de tenerle miedo al fracaso es la mejor manera de alcanzar el éxito. Sí. Yo tengo un amigo que una vez me dijo una frase. Yo estaba hablándole de algo. Y él me dijo una frase y me dijo, tú tienes que andar por la vida recolectando o no. Porque si tú andas recolectando o no, el día que te digan un sí, ya, te burlate. Pero al final del día, si tú no haces nada, tú no vas a llegar a ningún sitio. ¿Cómo es? También hay otra frase. Estoy llena de frases. Soy yo guau. No, no. Fluye, fluye. Este espacio es tuyo para eso. Pero hay una frase que dice como que la mejor... No. La mejor película es la que nunca se ha hecho. Pero no es así. Yo lo que quiero decir es lo contrario. Es como que nunca vas a ser la mejor película una película que nunca se ha hecho. Sí. Porque tú... Es muy linda la cosa cuando están en tu cabeza y son una idea. Las ideas son completamente... Son fabulosas siempre. Son más fáciles de lo que son realmente. Son más bonitas. Son mejoras. O sea, las ideas son perfectas. Pero... Pero en la realidad, las ideas no son perfectas. La vida se complica. Y es difícil. Pero entonces, si tú no lo intentas nunca, si tú nunca metes la pata, tú no vas a llegar a ningún sitio. Claro que no. Eso es lo único que te aseguro. O sea,